Hola, soy la doctora Marina Galvez-Feraldo. Soy una farmacéutica y científica en West Virginia. Me gradué como farmacéutica en 1999 y de mi doctorado en el 2004. Llevo en West Virginia University desde 2015. A veces la gente me pregunta cómo las vacunas contra el COVID-19 se han desarrollado tan rápido. El proceso de desarrollo de la vacuna del COVID-19 ha sido el más eficaz que hemos visto hasta la fecha, porque la comunidad médica, científica y de salud pública se ha movilizado como nunca antes para poder terminar con esta pandemia. Aunque el COVID-19 era un virus nuevo, los científicos expertos en vacunas no han tenido que empezar desde cero. Estos científicos han estado estudiando otros virus anteriormente y la tecnología que se podría usar para combatirlos. Típicamente, cuando las vacunas se desarrollan, los pasos son sucesivos, desde la creación de la vacuna, a ensayar la eficacia y seguridad en ensayos clínicos, a la producción en gran escala y, eventualmente, a hacerla accesible a la población. Este proceso dura años o décadas hasta que se puede utilizar en nuestros centros sanitarios. Como respuesta contra la pandemia del COVID-19, todos estos pasos se tomaron simultáneamente, eliminando retrasos que normalmente hubiesen pasado si el proceso se hubiese seguido paso a paso. A medida que las vacunas del COVID-19 se iban desarrollando, los pasos para asegurar su seguridad se han mantenido a rajatabla. Los ensayos clínicos, que han incluido decenas de miles de personas, demostraron que la vacunación contra el COVID-19 no ha causado efectos secundarios serios y, además, era muy eficaz en la prevención de complicaciones y muerte debidas al COVID-19. Estas vacunas han sido administradas a millones de personas en Estados Unidos y alrededor del mundo, y las vacunas están siguiendo la vigilancia más intensiva en la historia de los Estados Unidos para monitorizar su seguridad. Tengo plena confianza en los científicos que, desde todas las partes del mundo, se han unido para desarrollar estas vacunas y terminar con la pandemia. Es por todo esto por lo que elegí el vacunarme contra el COVID-19. ¡Animo a todos a que se vacunen también! ¡Gracias por conectar! Soy la doctora Marina Gálvez Peralta. Para más información sobre las vacunas del COVID-19 o para encontrar un lugar cercano a usted para recibir la vacuna, acude a la página de internet vaccinate.ww.gov. Seleccione Find a Vaccine y podrá elegir el menú en español. ¡Gracias por ver con la conocimiento! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.